La misteriosa Antártida. Un continente helado por completo en donde se llegaron a alcanzar los menos 93 grados centígrados. La Antártida es quizás el continente con más misterios del planeta. En él no solo vemos historias espeluznantes de pescadores, sino que también vemos seres vivos nunca imaginados o historias que han dejado helado a quien las escucha. La Antártida es tan increíble que bajo el hielo guarda grandes misterios. Los 5 misterios más grandes de la Antártida. Número 5. El misterio de los Ningen. Años 90. Se corrió el rumor entre las flotas pesqueras japonesas de que en las zonas cercanas a la Antártida aparecían seres colosales, mitad hombre y mitad ballena. Los llamaron Ningen, que significa humano en japonés. Estos seres son enormes y parecen albinos. Muchos observadores han reportado que estos animales no tienen rasgos faciales con excepción de dos enormes ojos y una boca sin dientes similar a la de los tiburones. De acuerdo a la mayoría de las historias, estos seres son primariamente nocturnos y tienden a sobrevivir en las aguas frías de la Antártida. Lo más increíble es que a cabo de unos años de los primeros avistamientos aparecieron unas declaraciones sorprendentes en un foro llamado Two Channel, en donde varios marineros relataron una experiencia aterradora a bordo de un barco ballenero financiado por el gobierno nipón. Los tripulantes del barco, bueno, lo que vieron les pareció a priori un submarino que había salido a flote, pero se fijaron bastante en ese objeto y vieron que se movía con una forma un poco más biológica. Luego pensaron que era una ballena y decidieron acercarse para ver el comportamiento extraño que estaba teniendo esa ballena. Pero cuando estuvieron muy cerca, lo que vieron se alejaba mucho de la apariencia de una ballena. Tenía una forma que incluso se parecía a un ser humano mezclado con una ballena. Y eso, bueno, les causó incluso un tremendo miedo en todos los tripulantes de ese barco. Existe el rumor de que los miembros de este equipo lograron tomar una serie de fotografías de la bestia durante su breve encuentro. Pero estas imágenes fueron supuestamente destruidas por el gobierno nipón, todo para evitar una posible ruina financiera al ser asociadas con este evento. Mucha gente no cree que los Ningen pueden existir. Sin embargo, hay multitud de avistamientos registrados. Además, solo conocemos el 20% de las especies que podrían estar en los océanos del planeta, por lo que existe la posibilidad de que una multitud de criaturas gigantescas pudiesen estar ocultas bajo los cielos de la Antártida. Número 4. Las entradas secretas de la Antártida. A lo largo de los años, se han descubierto con el programa Google Earth y Google Maps misteriosas cuevas o entradas secretas en el continente helado. Pero hay tres de ellas que son extremadamente extrañas. La primera que encontramos es una entrada enorme y cuadrada, de unos 40 metros de lado y casi en llano. Muy cerca de esa zona, hallamos otra entrada con un metro de desnivel y un agujero de unos 20 por 10 metros de lado a lado. La tercera cueva está un poco más alejada, pero no se ve en las imágenes modernas. Está o tapada por la nieve o censurada. Pero si nos vamos a 2006 en Google Earth, la tenemos ahí. Un agujero muy similar a los otros dos. Las especulaciones son muchas, y más todavía porque jamás esas entradas han sido exploradas. No existe ninguna investigación que haya llegado a esa zona. Tampoco se conoce su profundidad, ni a dónde conducen, ni si están conectadas, ni su extraño origen. Si alguna expedición científica ha ido alguna vez, no lo sabemos. ¿Qué serán estas misteriosas cuevas o entradas? ¿Serán verdaderas entradas secretas o fallos del programa? ¿Tendrán algo que ver con una supuesta pirámide que también se encuentra en la Antártida? Número 3. El viaje que hizo John Kerry a la Antártida el día de las elecciones de los Estados Unidos. El secretario de Estado, John Kerry, se convirtió en el funcionario estadounidense de más alto rango que jamás haya visitado la Antártida al aterrizar el viernes 11 de noviembre en la estación McMurdo. Pero, ¿por qué se fue a la Antártida el día de las elecciones de los Estados Unidos? Según han contado diversos medios, fue a la Antártida para ver el impacto ambiental del cambio climático. Pero lo cierto es que es una afirmación poco creíble, ya que la Antártida sucede precisamente todo lo contrario. El continente gana hielo, y además la NASA ya lo reveló en su momento. Pero por si quedan dudas, podemos fijarnos en el histórico de Google Earth desde los años 90, y veremos que apenas ha cambiado el hielo antártico, y que incluso en algunas zonas ha ganado hielo. Entonces, ¿a qué ha ido John Kerry allí? Algunos afirman que ha ido a estudiar las entradas secretas que hemos nombrado anteriormente. Otros afirman que ha ido a la base a Musen Scott, pero la verdadera razón es todavía un gran misterio. Número 2. La misteriosa anomalía de temperatura. En septiembre de 2013 sucedía algo en la Antártida que aún hoy en día no tiene explicación. Todo sucedía en el Domo A, el punto más alto de la Antártida, con 4.093 metros. Un punto en el que las temperaturas son muy frías, llegando a bajar hasta los menos 90 grados centígrados. En el Domo A, el espesor de hielo es de más de 3.000 metros, y hace algunos años instalaron allí una estación meteorológica. Los paleontólogos consideran que es muy adecuado para recoger muestras de hielo que proporcionarían un registro del clima pasado y de la composición de gases atmosféricos. Se cree que el Domo A es el lugar más frío del planeta, y también en donde se puede ver el cielo más claro y limpio del mundo. Pero en septiembre de 2013 ocurría allí algo insólito, ya que la estación meteorológica detectaba algo increíble. El termómetro que medía la temperatura del viento rondaba el 24 de septiembre alrededor de unos menos 57 grados centígrados, y de repente el día 25 subió la temperatura a 70 grados, situándose en más 15 grados centígrados, una temperatura muy cálida para ese lugar. Al día siguiente bajó de nuevo hasta los menos 41 grados centígrados, y jamás volvió a alterarse. ¿Qué pasó realmente el 25 de septiembre de 2013 en el Domo A? Todavía hoy en día nadie lo sabe. Número 1. El misterioso Lago Vostok. Este es el Lago Vostok, un lago subglacial en la Antártida. Está ubicado por debajo de la base Vostok rusa, a 4.000 metros bajo la superficie de la placa de hielo Antártica Central, totalmente aislado del exterior y protegido de la atmósfera. El lago fue descubierto entre los años 50 y 60 y ocupa una extensión de 5.400 kilómetros cuadrados, y también tiene una profundidad de hasta 600 metros. De hecho se cree que tiene las condiciones similares de los mares de Europa o Encélado, lunas de Júpiter y Saturno respectivamente. Desde hace años se ha buscado perforarlo para ver los secretos de supuestos seres extremófilos que allí puedan vivir. De hecho hace poco, en octubre de 2016, el jefe del Laboratorio de Criobiología de la Universidad de Física Nuclear de San Petersburgo, Serguéi Bulat, lo anunciaba por fin. Una bacteria de millones de años de antigüedad era hallada en el lago. La bacteria es completamente desconocida y fue bautizada como W123-10. Por si fuera poco, allí también existe una anomalía magnética descubierta en 2001. Muchos ufólogos creen que hay algo allí debajo, otros dicen que allí se encuentra la Atlántida, y los científicos afirman que la anomalía se pudo dar porque justo allí cayó un enorme meteorito. Pero la realidad es que a día de hoy nadie sabe que pudo o puede provocar la anomalía magnética del lago Vostok. Como podemos comprobar, la Antártida es uno de los lugares más misteriosos del mundo, y quizás algo se esconde allí que no nos cuentan. Por eso no permiten explorarla sin permiso y mucho menos explotar sus recursos. Y así se plasma en el Tratado Antártico del 1 de diciembre del año 1959, en el cual los países más poderosos del mundo han firmado la prohibición de ir a la Antártida con fines no pacíficos o de explotación. Nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo desconocido. Hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.